Lunes 6 de julio de 2020 Hoy comenzamos la clase virtual de matemáticas Vamos a ver el tema en relación de orden regresiva y progresiva Vemos el orden ascendente que es el número menor al mayor Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 Esta es la forma ascendente De menor a mayor Y tenemos la forma descendente que es el número mayor al número menor Aquí tengo una pequeña montaña que le hice Es cuando estamos subiendo vamos en forma ascendente Y cuando vamos bajando la loma vamos en forma descendente En el libro, en la página 48 y 49 y 50 Ahí vamos a trabajar la relación de orden Aquí tenemos una pizarra donde tenemos varios números Esos números que vamos a hacer Vamos a leer las indicaciones de la página 49 Marca, vamos a marcar el número 46 con un ganchito Lo vamos a pintar con el lápiz y el 64 Y vamos aquí en las preguntas ¿Cuál número está antes de 46? Siempre nos vamos a recordar que tenemos que fijarnos en la unidad En la unidad que el número está antes Y cuál número está después de 64 Vamos a llenar todo esto Y aquí vamos a jugar buscando cuál es el número que está antecesor Que es antes y el sucesor que está después En la página 50 vamos a escribir la palabra progresiva y regresiva de la serie Y aquí donde está la niña Vamos a llenar los números que están antes y que están después La niña quiere saber qué número está antes y qué números están después Esta es la relación de orden Estamos, hay dos formas ascendente y descendente Descendente es cuando vamos subiendo algo, una calle, una loma Y descendente es cuando vamos bajando Estamos, estamos, vamos a un parque Tenemos la montaña rusa, ella va subiendo forma ascendente Y después va la forma descendente Gracias